Muy bienvenidos al siguiente tema de la serie Haz de mí un discípulo, nuestro tema de hoy, la cuarta experiencia del proceso ideal de discipulado, ser integrado. Bienvenidos. Muy bien, como les decía, estamos ahorita analizando un poco la cuarta experiencia de nuestro proceso ideal de llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y esa experiencia tiene que ver con la integración, el sentirme parte de la iglesia, el sentirme parte del cuerpo de Cristo para no retirarme de ella. La palabra del Señor dice en Hechos 2.47 que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué interesante, los salvados son añadidos a la iglesia. La iglesia no me salva, pero me ayuda a mantenerme en mi estado de salvado. El objetivo de añadir nuevos conversos a la iglesia es para que se mantengan salvos, no para que sean salvos, ya que la salvación solo se alcanza en Cristo. Cristo me hace salvo y la iglesia me ayuda a mantenerme salvo. Es por eso que es importante, vital asistir a la iglesia, congregarse en ella. Pero debemos entender que la iglesia no es ese templo, ese edificio físico, sino que son las personas. Lo que está diciendo el texto es que el Señor añade a ese grupo de personas a los nuevos miembros, integra al nuevo miembro dentro de un círculo. Esto significa que no solo hay que bautizar a la persona, sino que tenemos que integrarla para que pueda formar parte de ese círculo eclesiástico. Esto también nos hace entender que los círculos que están en la iglesia, esos círculos ya creados de relaciones, de amistades, no deben ser círculos cerrados. Porque cuando hay círculos cerrados en la iglesia no permiten que otro venga y se integre en ellos. Nuestros círculos de amistad deben ser siempre abiertos. El que se acerca a la iglesia no solo debe encontrarse con Cristo, no solo debe aprender de Cristo, sino que también debe aprender a adorar a Cristo, siguiendo el ejemplo de los demás adoradores de Cristo. Ahora bien, las estadísticas de la iglesia muestran una debilidad en la retención de miembros. O sea, como adventistas podríamos decir que somos hasta cierto punto buenos ganando, atrayendo, bautizando, pero no somos tan buenos reteniendo, deteniendo a aquellos que ganamos. En muchos casos nuestros registros de feligresía no están actualizados y eso no permite hacer análisis más precisos, pero también muestran una realidad. Esos nombres que están ahí, de esas personas que faltan, un día estuvieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? Por esa razón es que en otros casos las estadísticas de feligresía muestran que retenemos la mitad de lo que ganamos cuando nos va bien. Y en otros casos estamos reteniendo al 40, al 30 o hasta el 15% de lo que ganamos. O sea, perdemos a muchos. O sea, no somos buenos reteniendo e integrando a las personas que son bautizadas. Personalmente me gusta más el concepto de integrar que el de retener, porque retener es como que yo detenía a alguien que se quiere ir, ¿verdad? En cambio integrar es cuando yo me siento parte de este grupo, necesito a este grupo. No estoy ahí forzado, no estoy ahí obligado, no estoy ahí viendo a ver si encajo. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo tratamos a los invitados? Hay iglesias que son frías e indiferentes en su trato con los invitados y nuevos miembros. Debemos comprender que debemos tener sabiduría desde la forma en que le pedimos los datos al invitado hasta cuando lo presentamos desde la plataforma. En muchos casos a los invitados no les gusta que les pidamos directamente la entrada de la iglesia. Mire cuál es su nombre, cuál es su dirección, cuál es su teléfono. O hay algunos invitados no les gusta que en una bienvenida alguien le diga, oh, póngase de pie al invitado. Ahí el nuevo que está ahí y él ahí con un poco de pena se pone de pie y todo el mundo ahí, todos los ojos se clavan en él. A algunos invitados no les gusta eso. Por eso debemos ser sabios en la forma en que recepcionamos a nuestros invitados. A veces usamos un lenguaje muy poco inclusivo, un lenguaje, una jerga muy adventista que a veces el invitado no entiende. Por ejemplo, cuando decimos feliz sábado, ¿verdad? Y entonces la persona no entiende por qué están diciendo feliz sábado. O cuando decimos vamos a recibir el sábado y es viernes en la noche, ¿verdad? Entonces el invitado dice qué raro que está pasando aquí. O cuando hablamos de que la división dice nuestra organización, pues tiene asociación, unión, división. Y entonces a veces decimos la división dice qué. Y el invitado dice, ¿y eso qué es? No, saquen la cartilla, vamos a leerla. La pluma inspirada dice, vamos al grupo pequeño. Todos esos son palabras que usamos propiamente dentro del mundo adventista. Entonces nuestros cultos deberían ser un poco más pensado en los invitados, ¿verdad? Sobre todo cuando hay campañas evangelísticas. El lenguaje debe ser más incluyente que excluyente. Hay algo muy importante que debemos comprender. Nuestros nuevos miembros tienen la necesidad de sentirse aceptados. Para muchos sentirse aceptados por la iglesia es tan importante como sentirse aceptados por Dios. Es más, ellos creen en una relación directa en que si Dios me acepta, la iglesia también me acepta. Y si la iglesia me rechaza, probablemente Dios también me esté rechazando. Por esa razón debemos ser iglesias receptivas de nuestros nuevos miembros aplicando lo que Jesús dijo al que a mí viene, no le echo fuera. Hay que integrar a la persona, sino esa persona tarde o temprano se irá de la iglesia y perderá su estado de salvado. Por esa razón, su misma salvación peligra. ¿Pero qué es integrar? Integrar es cuando la persona se siente que es la parte que faltaba en la iglesia. Es cuando llega a fusionarse, a formar parte de la familia de la iglesia. No se siente un extraño, no se siente un nuevo, sino que se siente en familia. La Biblia usa sinónimos como añadir e injertar para hablarnos acerca de la integración. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, verso 16 del 24, podríamos sacar algunas lecciones o aplicaciones. La palabra del Señor dice, O sea, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mire qué tremendas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Él está hablando a los gentiles, ¿verdad? Algunos gentiles creían que ya el pueblo de judío había quedado completamente en el olvido, pero el apóstol Pablo le recuerda que los judíos son ramas naturales, y los gentiles venimos a ser ramas injertadas en la vid que es Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto, Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. O sea, para los judíos todavía hay salvación. Ellos nuevamente pueden ser injertados en la vida. Si tú fuiste escortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esta podría ser una especie de parábola del injerto, ¿verdad? Tomando esta ilustración de la botánica, el Señor nos presenta verdades espirituales profundas, ¿verdad? ¿Cómo lo es el injerto de ramas no naturales? Aquí se describe que Dios ha injertado ramas silvestres, no judías, sobre la vid verdadera que es Cristo. Esto significa que todos nosotros no somos ramas naturales. Hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Y de alguna manera podríamos decir que los no adventistas son esas ramas silvestres que necesitan ser injertadas en la vid. Y si no, se secarán y morirán. Por tal razón, el proceso de injertación debe ser el más adecuado para que la persona pueda, por decirlo así, florecer en la vida. Vean lo que dice esta cita de Elena de Juay en la matutina, recibiréis poder. Podemos beber del amor de Cristo del mismo modo como el sarmiento se nutre de la vid. Si estamos injertados en Cristo y si cada fibra está unida a la vid viviente, lo evidenciaremos gracias a los abundantes y ricos racimos que produciremos. En otras palabras, nuestros frutos demuestran si estamos injertados en la vid. Una rama injertada en la vid permanece, querido hermano y amigo. Vean esta otra cita en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 516, que dice La rama aparentemente seca al conectarse con la vid viviente llega a formar parte de ella. Fibra tras fibra y vena tras vena se va adhiriendo a la vid, hasta que deriva de la cepa madre su vida y nutrición. El injerto brota, florece y fructifica. Ahora viene la comparación espiritual. El alma muerta en sus delitos y pecados debe experimentar un proceso similar a fin de quedar reconciliada con Dios y participar de la vida y del gozo de Cristo. Así como el injerto recibe vida cuando se une la vid, el pecador participa de la naturaleza divina cuando se relaciona con Dios. El hombre finito queda unido con el Dios infinito. Dios hace un injerto espiritual y nosotros tenemos que hacer un injerto social, por decirlo así. Tenemos que ayudarle a ese nuevo miembro a poder entrar en el círculo de la iglesia. Y aquí es donde los grupos pequeños son muy importantes en la integración. ¿Cómo podrían ser los primeros días de un recién bautizado? Imagínate que alguien se bautizó el sábado pasado y es el único adventista en la casa. Tiene la oposición de sus familiares, los amigos con los que suplía sus necesidades sociales se alejaron ya que no comen las mismas cosas, no beben las mismas bebidas, no tiene el mismo estilo de diversión y los temas de conversación ahora son diferentes. El primer viernes de noche, después de estar bautizado teniendo todo arreglado antes de la puesta del sol, quiere separarse de todo lo que interfiera con su relación con Dios, como música mundana, televisión, secular, etc. Pero su familia no le ayuda, más bien lo critica, lo ataca y se burla de él. Queriendo encontrar consuelo con los miembros de la iglesia, llega temprano a la iglesia. ¿Y cuál es su sorpresa? Casi nadie está presente temprano y casi nadie los saluda mientras van entrando a la iglesia. Después del sermón se hacen grupos para hablar, pues son amigos, pero él es nuevo, no tiene amigos y no puede entrar en ningún grupo, así que se va solo a su casa. Como no tiene nada que hacer, pasa el sábado de la tarde durmiendo hasta que llega la sociedad de jóvenes, llega temprano nuevamente, participa en algo y al terminar la sociedad de jóvenes y se forman nuevamente grupos de amigos para ir a divertirse el sábado de noche. Pero él es nuevo y no tiene amigos y siente que no encaja en ese ambiente. ¿Cuánto tiempo durará así ese nuevo miembro dentro de la iglesia si no se le integra a un nuevo grupo de amigos? Recuerda que hacerse adventista el séptimo día es un cambio de 180 grados. Se cambia la forma de comer, de vestir, de hablar, de casi todo. Y además recuerda que la mayoría de las personas que se va, según algunos estudios, no es por falta de doctrina, sino por falta de amigos en la iglesia. Por esa razón vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo durará ese nuevo converso dentro de la iglesia así sin amigos? Creo que este cuadro no pasaría si la iglesia estuviera organizada en grupos pequeños y si los grupos pequeños estuvieran orientados por el pastor y bien coordinados por su líder. En una iglesia organizada en grupos pequeños, ese nuevo converso habría llegado por medio de un grupo pequeño. Eso significa que antes de tomar su decisión de bautizarse, ya habría tenido amigos dentro del grupo pequeño, ya habría sido más que identificado por el líder y no habría sido dejado a un lado. Por esa razón, quiero animarte a reorganizar tu grupo pequeño y poner en práctica la estructura misionera de los grupos pequeños. Todo grupo pequeño debe tener sus parejas misioneras bien organizadas, eso lo sabemos, y ojalá lo pongamos en práctica poderosamente. Pero además, el grupo pequeño debe tener una pareja de intercesores, de hermanos que van a estar orando por los amigos, orando por los nuevos miembros que han sido ganados. Pero mira este otro detalle. Es importante que el grupo pequeño tenga una pareja de hermanos mayores. No significa una pareja de viejitos necesariamente. Esta pareja de hermanos mayores son mayores en el sentido de que son mayores, espiritualmente hablando, en relación al nuevo bautizado. O sea, cuando una pareja misionera gana a alguien, la pareja de hermanos mayores le ayuda a integrarse en el grupo, a integrarse en la iglesia, y le da el estudio post-bautismal. Si cada grupo pequeño tuviera su pareja de hermanos mayores, por lo menos una, retendríamos a más personas que las que estamos reteniendo. Es más, los índices de deserción y apostasía podrían reducirse grandemente en muchos casos. Por esa razón, los grupos pequeños y su papel en la iglesia son muy importantes en cuanto a la integración. El grupo pequeño no solo debiera ser evaluado en relación a los que gana, sino en relación a los que retiene e integra. O sea, si el grupo pequeño tiene una meta de 20 bautismos para el año y logra con la bendición del Señor ganar esos 20, entonces hay que preguntarse cuánto de esos 20 ha retenido. Porque si el grupo ya tenía 20 miembros y ganó otros 20, significa que creció a 40. Entonces es la grande oportunidad de multiplicar ese grupo pequeño. Porque al integrar a los que son alcanzados, ese grupo pequeño inevitablemente crecerá y se multiplicará en más grupos pequeños. En el manual de la pequeña congregación dice que uno de los objetivos de los grupos pequeños es ayudar a retener, rescatar y ganar a los nuevos miembros. Ahí va el concepto de la integración. En el manual libro, grupos pequeños para el tiempo del fin, dice que los grupos pequeños deben estar orientados al compañerismo, a la interacción social, pues esto hace que la persona nueva se sienta en familia. En el manual de grupos pequeños, teoría y práctica, dice que parte de su propósito principal es crear relaciones sólidas, fortalecer socialmente a los miembros, unir a miembros y a sus amigos en adoración a Dios. Todos estos detalles nos hablan de integración. Los grupos pequeños deben estar orientados no sólo al evangelismo, sino a la integración, a retener a los que ganamos. Ahora, recuerda lo que hemos estado estudiando acerca del proceso ideal de formación de discípulos. La primera experiencia que yo debo vivir para considerarme un discípulo es la de ser conquistado por su amor, la de llegar a enamorarme de Jesús. Y entonces la segunda experiencia es la de ser sanado por el poder de Cristo. Sanado espiritualmente, sanado físicamente, sanado emocional, mentalmente. Yo debo experimentar un milagro en mi vida. Cristo me está sanando, me está cambiando. Y a la misma vez, la otra experiencia es la experiencia de ser doctrinado, de aprender lo que Dios quiere de mí y ponerlo en práctica en mi vida. Ahora, aquí viene la experiencia de ser integrado, pero yo quiero que notes algo. Estas experiencias que estamos mencionando no es que necesariamente en ese orden vengan a tu vida. Puede ser que tú naciste en un hogar adventista. Eso no significa que seas un discípulo de Cristo. Si no amas a Jesús, o sea, ya conoces la doctrina. Naciste en un hogar adventista. Desde pequeño guardas el sábado, pero la pregunta es, ¿amas a Jesús? ¿Te sientes parte de la iglesia? ¿Cristo ha sanado tu vida? O sea, puede ser que ya estés doctrinado. Entonces necesitas enamorarte y sanidad de Cristo. Puede ser que como ya naciste en un hogar adventista, te sientas parte, tienes amistad, pero quizás no amas a Cristo. Es importante entonces que te enamores de Jesús. O sea, estas experiencias no es que vengan en ese orden. Ahora, otro detalle importante es que hay experiencias que se pueden ir viviendo de manera simultánea. Escucha bien. La última experiencia es la experiencia de ser enviado y esa la veremos en el próximo video. Pero como te decía, hay experiencias que se pueden vivir de manera simultánea. Por ejemplo, en la medida que estoy siendo sanado, mira aquí, en la medida que estoy siendo sanado, a la misma vez estoy siendo integrado, porque cuando Cristo está sanando mi vida, yo me estoy sintiendo parte de la iglesia. A la misma vez que estoy siendo sanado, también estoy siendo enviado. ¿Por qué? Porque hubo personas que Jesús sanó y envió en el mismo momento. No, no esperó a que tuvieran grande experiencia para ser enviados. De igual manera, a la misma vez que estoy siendo adoctrinado, estoy siendo integrado. ¿Por qué? Porque estoy estudiando, estoy aprendiendo, pero me estoy entonces sintiendo parte de esa comunidad. El objetivo principal de ser doctrinado e integrado es ser enviado, querido hermano y amigo. Ser enviado a conquistar a otro para Cristo, a ganar a otro para Cristo, querido hermano. Así que este es el proceso ideal. Y como te decía, hay experiencias que se viven de manera simultánea. Por esa razón quiero hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a crear el ambiente propicio para desarrollar una iglesia amigable que retenga a los que ganan. Así que te animo a darle una calurosa bienvenida a los recién bautizados. A no olvidarlos después del bautismo, sino a darle continuidad con un estudio post-bautismal bien definido. Te animo a integrar al recién bautizado en un grupo pequeño, si es que este no asiste a ninguno, y enseñarle a consagrarse de manera personal. Vamos a orar. Querido Jesús, queremos pedirte perdón si no hemos hecho al 100% bien como a ti te agrada, Señor. Queremos pedirte perdón si no hemos podido retener a todos los que hemos ganado. Y de aquí en adelante, Señor, enséñanos a cómo cerrar la puerta de atrás de la iglesia para que no se nos vayan a los que ganamos, Señor. Danos sabiduría para poder sabiamente integrar lo que ganamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio. Amén.